Vamos a ver todos los ataques de Kao en un golpe en Pokémon Escarlata y Púrpura. Pero antes, no sé qué haces si no estás suscrito en el canal, o sea, es muy fácil. Le das abajo, le das abajo a suscribirte y es gratis. Te suscribes, activas la campanita y no te pierdes ningún vídeo. Y ya, si dejas un like y compartes el vídeo, increíble. Pero bueno, ¿qué es esto de los ataques de Kao en un golpe? Son ataques que tienen una muy baja probabilidad de acertar, pero si aciertan son Kao instantáneo. O sea, si tienes la probabilidad de tu parte, aciertas y matas, sí o sí, sea el Pokémon que sea, tenga los Ips que tenga, da igual. Le mata de un solo golpe. No es muy bueno para hacer estrategias, pero puede salvarte de un apuro. Si tienes mucha suerte, claro. Pero bueno, son cuatro movimientos y son estos que vamos a ver ahora mismo. Así que, vamos allá. El primero que vamos a ver es este, es Perforador. Es un Perforador, la atraviesa, pa, Kao en un golpe. Es que da igual el Pokémon que sea, le va a matar de una. Este movimiento se llama Fisura. Y como veis, es literalmente una fisura que revienta al Pokémon. Este es uno de los cuatro que más me gusta. Guillotina. O sea, mirad. Increíble. De una. De una. De una. Y por último tenemos este, que es Triopolar. Que es muy bonito, pero con una muy baja probabilidad de acertar. Y estos son los cuatro movimientos que hay con Kao en un golpe. O sea, increíbles. Pero ya sabéis, si los usáis, vais a acertar muy poco. Ya que su probabilidad de acierto es un 30%. Tenéis que tener mucha, mucha suerte. Y ya sabéis, si los usáis, vamos a acertar.